Música Buenos amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición Atún Si eres nuevo por aquí puedes suscribirte, compartir la página Cocinar Juntos Que esta cocina siempre va a estar a un fallo y el día de hoy te brindo un clásico Porque todos tenemos una lata de atún en casa, es una regla número uno como independiente comprar atunes Y la vamos a usar pero dignamente y vamos a cocinar una ensalada de atún con arroz Lo bueno de esta receta es que necesitas ese arroz que te quedó ahí guardado, que está helado en la refri O también podrías hacer arroz nuevamente pero si tienes arroz como yo que te sobró el día anterior Vamos a empezar por el aliño, acá hay una buena cucharadaza y media de mostaza Voy a poner un cuarto de taza de vinagre blanco, también puedes usar limón Le ponemos sal, pimienta, una cucharadita de cada uno o al gusto Le voy a poner aceite de oliva extra virgen, también acá hay un cuarto de taza Media cucharadita de ajo molido o también le puedes poner un diente de ajo y un puñado de perejil picadito Y ahora solo queda mezclar con todo lo que encontremos en la refri Acá hay una lata de atún, puedes usar dos si quieres, le voy a poner media cebolla roja Un tomate, yo no le pongo las semillas, acá tengo zanahoria rallada En verdad la cantidad que tú quieras Te gusta más uno, le pones más uno, le quitas menos a otro y así, le quitas menos, le quitas más a otro Aquí viene el arroz amigos, este es el arroz que te sobra del día anterior si no haces Pero tiene que ser como a temperatura ambiente Ahí le voy a poner, ahí será una media taza de arroz Pepino amigos, pepino para la vida Esta vez la voy a comer con cascarita, le da color, bien lavado y todo bien Aquí tengo pimiento y tengo ají amarillo cortado, chiquitito, sin vena, sin perejil Y bríndame choclo, choclo con sus albergitas También le voy a poner su palta y su huevo, pero lo voy a poner al final para que no se me destruya Vamos a poner el aliño, puedes poner todo por partes Tengo su aliño y le damos las vueltas del amor con cariño Todo se va llenando de sabor, de color Bríndame ensaladas nutritivas, contundentes, no esas que te dan hambre No puedes uno vivir de lechu y tomate, amigos, tienes que poner todo lo verde que puedas Vamos a servirlo en un bowl para terminar de poner nuestro huevito y la palta Mira como quedado mi ensalada hermosa, llena de color Tu palta en cuadraditos, tu huevo con gracia, no los asamparas, sino más Dale color, dale amor a tu comida Este es un bowl profundo Así que, dos personas, recontra bien servido Y si no, sería para tres, pues no, claro que sí Qué hermoso momento, amigos, una gran ensalada de atún con arroz Amigos, nivel de dificultad cero Una lata de atún, arroz de la refri, verduras que encuentres Tú la haces a tu gusto, te doy una pauta Tú innovas, claro que sí En verdad, súper contundente, me he llenado Nada que vas a tener a la media hora Hambre, no, no, no Súper contundente Para dos, una lata Con tu arroz así Porque tiene tantos toppings que Lo justo Espero que te haya gustado la receta Encuentra más recetas con atún en el canal Y no olvides